Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Zacatecas. Venimos a la casa de Cumes y pues hay una mala noticia, ¿verdad? Nuevamente, pues, creo que están pasando otra. Necesitamos la verdad. ¿Qué es lo que está pasando ahora, Cumes? No, es que, yo le dije a Nona Wilder, ¿verdad? Bueno, ayer pues, el nene tenía todo, toda la noche no surgió, y cuando hay la tosía, se pone morado y una vez como que se ahoga con la flema que tiene por dentro, ¿verdad? Entonces, hoy en la mañana, como tenía el teléfono, lo fuimos a dejar allá en Peñado y lo llevamos ahí en San Mateo. Nos dijeron que tenía bronquita, ¿no dijeron? Y que tenía que llevarlo a un lugar, por ejemplo, así en un sanatorio, para que le tomen una geografía de los pulmones, si no tiene... Inclamado ya todo. Que lo tiene, si lo tiene, porque él dijo que así lo tenía. ¿Qué? La banca. No pasó a perdido. Y me dijeron que a ver qué le van a hacer a mí o si lo dejan internado o... Pero es mejor que le van a chequearme. Ahí está la campana. Ahí en el sanatorio. Ajá. Como mamá quiere. Ay, perdón mucho. Ajá, y fuimos, pero como yo le dije a ella, los 400 que vamos ni... ni nos alcanzó. Solo le hicieron esto. No trajeron la remeto también. No le faltó uno todavía. No está completo. No fue. Solo le hicieron este... ¿Hoy fuiste entonces? Sí, ahí está la papel. Ahorita llegaron, hombre. Le hicieron dos veces de esto. Lo nebulizaron. Sí, eso lo tiene que seguir haciendo así. Para sacar la flema del... Y le dieron este, mire. Enseñaron la papel. Ahorita viene con el doctor también. Luchar con nosotros también. ¿No te alcanzó para comprar todos los tratamientos? No, pero este me faltó. De los 120. 220. ¿220 vale? Sí, 220 vale. ¿220 vale? El doctor tengo que bajar a algún lugar para... Para que lo examinen completo. Ajá, porque... Las flemas las tiene, te da... Tiene inflamado, me dijeron. Vale, ahí las tiene. Ajá, acá lo tiene. Por eso cuando es la torsena, ahí se ahoga, como que... No le sale la flema. No le sale la flema. Con bronquitis tiene, doctor. No le sale. O sea, prácticamente ahí se le va la respiración, hombre, Morelia. Sí, se le va. Habíamos comentado nosotros al doctor que él, cuando tenía un mes, estuvo internado en San José, digo, de chemio, de pulmonía severa. Tú... ¡Hala! Entonces es bien grave. O sea, a los que tienen tan lentes le pueden volver a dar esa enfermedad. Se puede repetir otra vez. Lo que pasa es que él está débil. No pueden sacar al aire o algo así. No tiene bajas las defensas. Nada, nada. Pero como a veces, como aquí ya entra... La brisa. La brisa. La brisa, pues. Sí. Pero hasta ahorita. Anteriormente era uno de los granitos que tenía. Oh, tenía bastantes granitos. Pucha, vamos, que casi un mes y baja el tratamiento le iba para allá. Y hasta el fin que se le quitó. Pero ahorita la tos desde ayer. ¡Ja! ¡No para! Toda la noche usted. Yo digo que no va a amanecer ya. Yo a la noche como la una la iba a sacar por el hospital en moto. Porque imagínate y no para. Pero imagínate el aire. Y ahorita en moto lo llevaste. No. Sí, amor. Pero bien envuelto lo llevaba. Ahí no hay hijos en la mañana. Tiene que ir en un carro. Pero imagínate un carro cobran 300. Por eso la nena de. Mira. Tal vez las personas van a decir que uno no te ha podido amanear. O no dijiste nada. No, no le dije nada. Pero como te digo que a veces cuando. Como da pena. No todo lo tiene que decir. No, pues. Pero si nos hablan a la una la mañana. Hay que hacerse emergencia. Y si nos dicen. Ayer sí. Ayer sí ya iba a mandar un mensaje del grupo. Y a ver quién me ayudaba para sacarlo. Porque. Iba a toser. Iba a toser. Dijimos que se le va a arrebentar el pulmón. Como está pequeño. O sea, hoy una vez él le va a cerrar la garganta. Que está para respiración. Yo a media noche dije ya. Porque. Tal vez algunos de ahí. Que te hacen gran favorón. Que se hizo. Que va a hacer. Media vez. Hay quien. Lo lleve a como algo así. Nos avisan a nosotros. Yo pues. Como está ahí algo cerca yo. Y amaneció. Todavía amaneció. Mira el hijo y yo. Vamos a. Llevémoslo en moto. Como a las ocho. Nos fuimos. Acaba de llegar. Cuando fuimos de Wilken. Vaya llegando. Dio aquí yo. Que le hicieron dos veces eso. Teníamos que esperar media hora que pasara. Pero volvieron a esa patria. Y como llora. Eso le da miedo. A él llora. A ley. Ajá. Vaya y. Entonces lo que me dijo. Allá que le llevaron a un lugar donde. Después. Se pueden hacer tomografías. Para ver. Si esa lámina que está ya doblada. Que no la bajan o que. Bien. Ahorita para que entre aire. Ah. O sea que solo a la noche la bajan. Ah. O sea que la abran un rato. Yo pensé que la dejaban abierta. Esta lámina está como ventana. Si es ventana. Es que mira peco manche. Si o si. La lámina. En las andizolas de la noche. Agarra sereno. Se pone fresca. Se pone húmeda. Se pone. Yo creo que el cumbre. Tiene trapo arriba. Para que no le quede. Si. Al nene. Como es de un pequeño. Traía esa enfermedad. Creo yo. Porque no más que al mes. Cuando se enfermó. Tu nene. Yo miro que. Pero fíjate que. Si lo llevas al hospital. Cuando se pone así. Allá tengan cita y cita. Para que están lo revisando. Están lo revisando cada poco. Pero. Un nervioso usted. O sea. Es un gran gasto. Porque tiene que ir. Pasajes. Si no. Si tiene moto. Pues gasolina. Y tiene que fallar su día de trabajo. Imagínate. Si. Lo lleve para que solo era una. Pero fíjate que eso quiere. El nene. Porque así está la nena. Que aquí. No te cuerdas rodillas. Vamos a internarla. A ella cada mes. Cada 20 días está en el hospital. Ahí. Porque esa enfermedad. La tiene. Tal vez se le va a quitar. Cuando crezca. La tuya. No. Cada mes. Cada 20 días. La tiene. Es cita. Que le dejan. Pongamos si está bien. Ahora si quiere remedio. Le dejan más remedio. Le dejan más remedio. Le dejan más remedio. A eso. No le puede dar cualquier cosa. El doctor. Mejor llevar a tomar un lugar. Para que le tomen algo. Para que ve. Si no tiene. Por ejemplo. Flemas. O algo. Porque igual. Lo que vamos a hacer nosotros. Sacarle un poco con eso. Y el otro día. Volver a hacerlo otra vez. Pero si no se te... Saben que lo nebuliza. Luego se termina. Si. Lo van a nebulizar. Es para que le saquen las flemas del pulmón. 80 cada vez que uno lo va a hacer. Porque son 50 que cobran. Los 30 del medicamento que le van a echar. 80. Y la tomografía es para ver dónde tiene la infección. Lo que te van a hacer es rubrizarlo también. No. No. A ver que si no. Si los pulmones. No le vuelven a afectar como tú. ¿Lo vas a llevar? Sí. Le había dicho yo a Will. Le dijeron que me hambre. ¿Pero si te vas a llevar? Sí. Me dijo que me va a hacer. Para ir a ver allá. A ver qué es lo que tiene. Hablar un poco. Le dije yo. Porque uno tiene dinero. Como yo le dije. Hablar un poco con aquel. Porque te metes una gran deuda encima. Le dije. Pero el deud. Algo que sirva a los niños también. Porque uno puede. No hay pis. Aunque sea con su. Como le digo. Su cosita. Ya puede. Con pis. Esperar car. Y no hay. Yo tengo 4 a 7. Es bueno. No me alcanzó. Es gasto. Es gasto. 4 a 7. Pues mire. Las cositas. Chiquititas. Usted. Carísimo. Un remedio. Te viene costando. 200. 300. Miren. Peor si. El remedio. De esos de vidrio. Ay. Que lo cure. Pues. El tabuero. Eso no gasta demasiado. Ni lo cura. Ya no aguanta. Salida baja. Así es un padre. Crecer su círculo. Porque un padre. Por eso. Se metió a ser padre. Él no va a sacar. Ay. Yo voy a tener pis. Salzar. Su comidita. Su curación. Porque no lo puede llevar. Un niño. Lo lajas hasta que. Ya de ultimo. No se puede. Uno hay que gastar. Por eso. Mira que también. Yo creo que así. Creciera uno también. Luchar. La mamá. Luchar. La papá. Para que los niños. Pueden salir adelante. Verdad. Ese como le digo. Por ahí. La. 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 pedirle el gran favor en que el pobre hombre trabaje, que trabaje, que sea poca a poca la comidita aquí porque son dos bebés y son chiquitos, mira ahorita se fueron con el doctor, me quedé con mi chiquita, la otra como dos años tiene la otra y yo no miraba, y ahí se fue a trabajar y ahí se fueron hasta acá, ahí tengo mi patojita ahí, ve, ay Dios, como le digo a nosotros, como le digo a esta compañía y el niño también esta malo o que? si la mía si pero ya le inyecté y se curó brazo, solo todos tienen la mamá si ahorita como esta pegando una niña de 2 o 3 años ya aguanta más como un bebé tiernito la mía si estaba también, pero como dijo la Morelia ya de esa edad ya aguantan un poquito si ya porque ya esta malo, pero no hay de descuidarlos también yo me la doblan y tenía todo pero lo dimosado se le quito rápido porque ya esta grandecita no lloran, ni lloran, ni lloran y más delicada así como él, porque como él esta malo de secundario esta chiquito también es más delicada eso anoche le dije yo sentarlo en la cama y me lo hacen favor de chinear no quería se canse, ella le da al hombre no quieren solo llorar y a torcer y a torcer yo le dije levanta y te vas a pedir un favor le toca la puerta una hay que tocar puerta es necesidad una hay que tocar puerta no tocar tu puerta es que ya el niño ya no se puede tocar puerta le dije yo pero gracias a Dios amaneció entonces hoy mire que van a hacer así como esta el de malito como usted de los pulmones no es bueno ni meterlos a la maca ni ponerle ventilador no es malísimo porque eso le da broncomonía y todo eso ay Dios es malísimo mami eso no se puede como esta malito pues hasta los niños les hacen mal si los niños hacen mal como les digo yo pues como le digo a ellos ahorita ustedes hay que luchar la vida le digo porque pongamos mamá y papá tienen que ver que hace como le digo al hombre que trabaja que sea un poco para la comida un poco para tu debo un poco para la comida un poco para el debo ¿verdad? y le doy gracias a Dios también que gracias a Dios él también trabaja día a día para sus comidas mis patujitas y ellos nos dicen que va a ir a la cantina a chupar una cosa entonces ¿para qué? para que hacer debo ¿verdad? no se puede uno hace su debo por sus hijos pierde la vergüenza por sus hijos pierde la vergüenza uno y mejor perder vergüenza y no que mi hija se va a peorar yo así hago con mis hijos yo toco ventana yo toco ventana y la buena gente me echa en la mano porque como dice uno cuando ya tengo voy a pagar porque yo sé donde pedir la favor y así otra vez tocar ventana te abre si? así es como le diga a usted ahorita no la van a volver a sacar ya 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 mira pa él le va a ir a hacer ahorita la tomografía si para ver dónde tiene la onda cómo tiene los pulmones mira la agua usted si pero que vamos a hacer ah le digo yo la ay Dios ahí está el papel ahorita el costó ahí está su papel si ahí está la papel cuando lo lleves nosotros no sé cuando lo vas a llevar así mañana hoy mismo ay Dios ay entonces nosotros vamos a ir a la nueva entonces no sé qué decir si quiere decirte ahí vamos bueno pero como hay que dar tiempo solamente más tiempo ah bien así para que por el agua también porque se mueve en moto de que sí o sí pues obviamente nosotros vamos a mandar a Marga Titana y si usted hace la gran favor yo creo que está bueno también y no para que si si yo pudiera hacerlo también sí yo les agradezco bastante todo corazón por como les digo yo es que es enfermita mi patoguito como le diría muy enfermo le digo yo pero hay que luchar ¿verdad? hay que luchar hay que luchar hay que luchar mientras uno está en pie hay que luchar por los hijos hay que luchar ajá sí él le digo yo pierda la vergüenza le digo a mí no me da pena perder la vergüenza ¿sabes por qué será? sí hombre lo que pasa es que como quiera como es compañero nosotros pues él anda siempre presente pues creo que ese día con verde andaba boba yo no andaba porque andaba chupando ese día porque como fue de noche pues nunca uno tiene tiempo es que como quiera yo mira yo también verdad o sea yo tengo mi vida afuera de acá del trabajo pues tengo mi familia y todo entonces en vez de enfermo a mi niño es rara la vez que lo llevo verdad porque y es grave para que justifique la ida pues porque si no y ahí tengo problemas yo y fallar no puedo porque realmente es una responsabilidad pues el cargo que tengo yo y y esa vez Wilder se molestó cuando yo dije que cuando ya había viajado el día verdad como 10 videos pero éramos pocos todavía éramos como como unos 10 éramos apenas verdad ya se habían grabado los días los dejé aquí tú los dejé sacando los últimos dos le sacaste tú ahí se van y agarré para Santa Lucía yo para allá Santa a nombre a llevarlo a que me lo checaran que tenía y tenía anemia severa entonces gracias a Dios pues ya está bien para vos y como quiera pues hay que pedirle mucho a Dios por los niños porque últimamente pues estamos en una época de que ya pues las enfermedades están a la vuelta pues y realmente solo hay que pedirle mucho a Dios especialmente yo creo que yo no yo no voy a la iglesia ni nada pero yo siento que el nene presenta al menos si solamente Dios se levante une sin Dios no somos nada yo no voy a la iglesia pero si sé que hay un Dios y le temo pero ahí mira vos como si lo vas a llevar ahorita si ya estaba listo ya está listo es que como le digo yo si algún hace favor llevarle le lleven para sacar a ver que es lo que tiene realmente si puede que no hay que dejar las cosas para mañana de noche de noche de noche lo que se puede hacer ahora se hace ya para esperar para mañana puede que se espere un poquito vamos a ir vamos a entrar malo ellos mejor aguanten hambre ellos y que curan patojen que tengan sus comidas los bebés lo vamos a llevar ya no tengan pena la pena gracias Dios me la bendiga porque como va a llover también de boca al cielo va a tocar haz tu madre haz tu madre ve como esta esta bien esta bien chila vamos a llevar vamos a abrir va a abrir va a abrir lo que pasa es que va a llover y obviamente si yo me voy y no hago esto tenía que ir a hacer otras cosas pero lo voy a dejar prefiero que me regañen por eso que voy a dejar a que me vayan a regalar por tal vez algo le pasa al nene vamos 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 no vamos vamos nosotros hoy tuvimos un accidente nosotros tuvimos un accidente hoy una gran sangra como así quedamos se miraba que estaba plano miró un solo lo hundimos hoy no se miraba estaba así plano se hundió de un solo se hundió de un solo se hundió de un lobo hoy nos toca duro